¡Sigan todos muy bienvenidos a un nuevo campazo por Dede! Mi nombre es Nacho Barrón y vamos a estar charlando de todo lo que dejó Demor Nuggets ante Los Ángeles Clippers. Tercer enfrentamiento de la temporada para ellos en lo que fue un auténtico thriller. Reggie Jackson, Amir Coffey, Terrence Mann, Serge Ibaka y Bitsa Zubach. Eran los titulares de Los Clippers, mientras que Montemoris, Will Barton, Jeff Green, Aaron Gordon y Nikola Jokic se iban a encargar de sumar una auténtica locura de minutos. Facundo Campazo ingresó faltando poco más de un minuto y la realidad que como toda la segunda unidad le costó y mucho entrar en juego. Aquí solo hace vista ante esta jugada unipersonal de Bones Highland y después le comete el full a Justice Winslow en la primera que tenía algún tipo de acción para el argentino. Campazo con Rivers, Rivers con Highland, combinación de tres armadores, pero la realidad es que Facu queda bastante aislado en la esquina. Highland, el huesito continúa y le meten un tapón divino. Por suerte hay recupero del ex Real Madrid, intento de bandeja, no le cobran full, está absolutamente pasado de velocidad y es por eso que no hay contacto con el aro. Después obviamente intenta ayudar ante la marca de Luke Hennard y después de Brandon Boston Jr. y todo termina en la nada. En el segundo cuarto, más acciones de Campazo que continuaba en cancha, obviamente con Bones Highland con el control del balón. Austin Rivers que se hace cargo de este balón suelto y Campazo tira, claro, porque no quedaban segundos prácticamente en el reloj de posición. Lanzamiento de tres, lanzamiento amarrado. Aquí, ante Hartenstein que lo saca a pasear un poquito y no sé por qué, no termina tirando después ante el pase de Wilburton, toca a aro. Pero no hay conversión de tres puntos. Rebote para Facundo Campazo, pase a Wilburton y Barton que se queda sin piquis y se da a Hartenstein. Insólito realmente. Queda emparejado con el alemán, el ex Real Madrid de reverso para Eric Bledsoe que deja en el camino a Jeff Green y después tremendo volcadón de Hartenstein. Y hay tiempo pedido por Michael Malone, visiblemente enojado ante la producción de los suplentes de la segunda unidad de Denver Nuggets que aquí nuevamente falla Campazo en su intento de bandeja, pasado de velocidad, pasado de revoluciones, el ex Peñarol de Mar del Plata. Jeff Green con Nikola Jokic, trabajando a Amir Coffey nuevamente con Green y otro lanzamiento de Campazo. Aquí sí, un open look con tiempo y tampoco hubo suerte. Nueve minutos para el argentino, cero de cinco de campo, cero de tres de triple, cero puntos, cero asistencias, cero robos, dos rebotes y una falta. Fue la premilla de Campazo en lo que fue un auténtico thriller, como decía en el final. Porque Denver Nuggets, ante la sobreexposición de sus titulares, más de 40 minutos jugaron todos a excepción de Jeff Green. Ganaron 130 a 128 ante Los Ángeles Clippers con un triplazo, una daga de Aaron Gordon. Mi nombre es Nacho Barrón, espero lo hayan disfrutado. Un abrazo de triple sobre la chicharra. Chau, chau. Chau.